Hola, hola, qué gusto saludarlos nuevamente, hoy con una invitada que yo sé que les va a encantar, es una mujer hermosísima, modelo, actriz también y DJ, miren esta belleza que les tengo aquí, Catalina Otálvaro, bienvenida a Superlight. Ay, muchísimas gracias. Bueno, Cata, esta dinámica se llama Pregunte Pues, básicamente esto lo mandaron a preguntar a tus seguidores, entonces vamos a sacar de esa urna lo que ellos quieren saber, ¿listo? Ok, perfecto, empecemos. Vamos a ver. Dice aquí, ¿crees que tu vida es un caos? Sí, completamente mi vida es un caos, pero un caos lleno de orden, lleno de proyectos, le puse caos a mi proyecto, a mi alter ego como DJ, porque no tiene barreras, no tiene limitaciones en la música y eso es lo que quiero que no haya, que no haya perjuicios y que la música se escuche de aquí hasta el fin del mundo. Un desorden organizado. Un desorden organizado. Vamos con la siguiente. ¿A que la entrego? Vamos a ver. Así como los futbolistas están vigentes hasta cierta edad, ¿hasta qué edad puede estar vigente una modelo, más o menos? ¿Tiene vigencia? Es la primera pregunta. Para mí, personalmente, no tiene vigencia porque, o sea, modelar es exponer una marca, exponer un producto y hay muchos productos, podemos exponer desde los bebés o modelos y hay también adultos de mayores de edad que también exponen sus productos. En este caso, yo tengo una empresa, por ejemplo, de ropa interior, donde yo creo que voy a exponer hasta el final, hasta que más pueda, mi empresa, mi producto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice aquí. ¿A qué famoso te gustaría robarle un beso? Yo creo que yo se lo robaría a J Balvin. ¿J Balvin? ¿Por qué? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Me parece que es un artista que representa muy bien a Colombia y me encantan las canciones. ¿Y de pronto has hablado con él alguna vez? ¿Lo conoces? Sí, hace por ahí, pues cuando él estaba empezando su carrera tuvimos la oportunidad como de cruzar palabras, de hablar algo, pero hasta ahí. Bueno, muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Ese te la regala? A ver, ¿me la regalas? ¿Qué le dices a quienes aseguran que te copiaste de Natalia París? Natalia París es una inspiración, creo que no la copié porque no tenemos el mismo género musical, pero ella es un ícono femenino y yo creo que no solo me ha inspirado a mí, sino que ha inspirado a muchas mujeres como empresaria, como modelo y en realidad si de pronto piensan que la copio, pues dentro de todo no es como algo que me choque, porque siento que ella es una mujer sota y es una inspiración, una inspiración. De pronto lo dicen es porque han construido como una carrera similar, o sea, modelaje, luego DJ, tal vez por eso. Sí, de pronto y la verdad es que sí, es una inspiración de modelo, de DJ, de empresaria. Sí, se puede decir que, pero no, no me choca, me parece bonito y me parece una mujer sota y ojalá siga creciendo y nos siga enseñando qué más podemos hacer las mujeres. Bueno, vamos con la otra. A ver, nos ha ido muy bien. Como DJ, ¿en qué piensas cuando haces tus mezclas? O sea, si hay como algo ahí en lo que ustedes se transportan, piensan en algo. Claro, o sea, la faceta como DJ es muy bonita porque uno piensa en uno, pero también piensa en el público y piensa dónde uno va a ir a transmitir su música y no todos los sitios son iguales, no todos los sitios tienen el mismo ambiente, por eso a nosotros como DJ nos toca investigar mucho dónde nos vamos a presentar, los otros DJ, los otros profesionales que van a ir, qué línea musical tocan, la música no es para todo tiempo igual, yo no puedo poner en la mañana algo así súper eléctrico, sino más tranquilo, en un evento, en un desfile si toco la música no puede ser tampoco tan loca, o sea, todo tiene como su momento. ¿En qué pensamos? Obviamente en el escenario, en el público que vamos a tener para que se sientan bien y para que bailen y para que disfruten. Vamos con la siguiente. Gracias. ¿Quién te aprobó el striptease que haces en tu más reciente video? Bueno, esto nace de una idea muy bonita y es de hacerle un tributo al cine de tres famosas, estamos hablando de tres actrices muy importantes, yo estudio cine hace 10 años y quisimos como hacerle este tributo que no fuera solamente un striptease en una canción porque sí, entonces nos inspiramos en Demi Moore, en Natalie Borman, en Jennifer Beals y obviamente lo aprobó un equipo de producción súper grande que tengo detrás, C4 Records, mi manager, pues o sea, lo hicimos con mucho profesionalismo, quisimos que todas las escenas fueran súper parecidas y quisimos contar una historia, no solamente musical, sino que tuviera como una historia en seis minutos y creo que el resultado pues a mí me encantó, lo tienen que ver y me tienen que contar si sí, sí, sí. Pero ¿fue difícil tomar la decisión de hacerlo o desde el principio dijiste sí, yo hago eso? Fue un reto obviamente que lo pusimos en la mesa y yo dije, bueno, yo nunca, la verdad, nunca he hecho un striptease hasta ahora, ninguna pareja me daba muchísima pena como llegar, pero era un reto grande hacerlo toda una producción, pero como que era, me sentía más profesional haciéndolo y fue un reto de dos meses de aprenderme las escenas tal cual de ellas. Bueno, muy bien, vamos con la siguiente. Dice acá. ¿Qué opinas de esas plataformas en las que todas se vuelven modelos webcam? Creo que tenemos un vehículo muy bonito en esta vida, que cada quien tiene el libre albedrío de hacer con su vida lo que quiera. Creo que son momentos o etapas, no sé, más adelante pues uno que pueda opinar de lo que haga en su pasado, pero nada, o sea, yo siento que uno aquí no vino a esta vida a juzgar, sino a, pues a compartir, a apoyar y si a uno no le gusta, pues no hacer como, pues como el disgusto, sino simplemente como, pues dejar pasar y enfocarse en lo que, pues lo que a uno le gusta, en lo que uno vino a hacer en esta vida. Dale. ¿Cuáles son tus películas favoritas y por qué? Lucy fue una película que me encantó la trama, o sea, me parece que el director, la actuación, el guión fue magnífico. I am Sam también, me tocó el alma por la historia, Dakota, que es una actriz que me ha inspirado siempre, o sea, me parece una niña divina y creo que esas son mis dos películas favoritas. O sea, si tienes que escoger un género, ¿cuál escogerías? ¿Cómo drama? Sí, me gustan las películas de drama, me gustan las películas, no, y las de comedia también, o sea, es que al uno estudiar cine como que es muy amplio el género, a mí, por ejemplo, como actriz, me encantaría hacer todos los personajes diferentes, o sea, no quedarme solamente en comedia o en drama, me gustaría que algún día me dan la oportunidad de hacer muchos papeles, porque es como salirse de tu cuerpo e interpretar, tú no vas a hacer de mala en la vida real, pero se debe sentir chévere hacer un papel, como pensar en eso, pero sin tener que perjudicar a nadie, porque no perjudicas a nadie, simplemente es una novela, es un cine, es una película. Listo, perfecto. Bueno, Cata, te fue súper bien, vamos terminando. O sea, no te corcharon tus seguidores. Ay, Dios. ¿A qué le aplaudes en la vida? Le aplaudo a la gente trabajadora, a las nuevas ideas, a la gente que apoya a la gente, a la gente que no critica, a la gente buena vibra, a eso le aplaudo, a que somos buenos seres humanos y que tenemos mucho por dar, o sea, a esa gente luchadora de corazón, les aplaudo. Y a los que no se dejan vencer, a los que no tiran la toalla y a los que sacan sus proyectos adelante. Muy bien, y ustedes ya saben que si quieren ver esta entrevista completa con esta belleza de mujer, Cata Ota Álvaro, entran a superlike.com. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.